Nobara Kugisaki. Pueden alegrarse de sumar una chica al grupo. Este tiene cara de papa. Seguro que se comía los mocos de pequeño. ¿Y este otro solo da su nombre? No tolero a los engreídos. Me lo imagino incendiando gaviotas cubiertas en petróleo. Siempre acabo envuelta en las peores situaciones. ¡Se tragó él! ¿Objeto maldito especial? ¡Qué asco! ¡Es absurdo, insalubre y asqueroso! ¡No, no, no, no! Oye tú, la maldición de ahí. El maniquí del centro. ¿Crees que te ocultas bien? Si no sales, te exorcizaré ahí mismo. Oye, ya pasó lo feo. Ven. Comprobado. Las chicas lindas sí intimidan a los niños.